Y es increíble, o sea, te pones a pensar y dices, madre mía, todo eso ha pasado por mí. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar una cosa que he visto en un canal que me salió por ahí en sugerencias de YouTube. Pero bueno, si encuentro el vídeo te lo dejo abajito linkeado en la cajita de información, ¿vale? Y es que resulta que ella estaba contando el número de productos que usaba en su día a día para darnos cuenta de la cantidad de químicos que nos echamos a nuestra cara y a nuestro cuerpo durante cada día. Y me pareció muy curioso. Ella se metió más en el tema de ingredientes, yo no me voy a ir por esos derroteros, yo simplemente voy a hacer un conteo de todas las cosas que yo he utilizado hoy desde que me he levantado y hasta que me acueste, ¿vale? Para darnos cuenta de cuántos potis nos echamos a nuestra jeta y a nuestros bodis. Y ahora ya sí, vamos a ver qué tal. Y es increíble, o sea, te pones a pensar y dices, madre mía, todo eso ha pasado por mí. No me voy a centrar en contarte si me gusta, si no me gustan las propiedades, qué tal el producto. Esto no es ninguna reseña, simplemente un conteo, ¿vale? Así que bueno, teniéndose en cuenta, el primer producto que yo utilizo nada más que me levanto es un gel limpiador para la cara, pasta de dientes, tónico, serum, contorno de ojos, crema hidratante y protector solar. Eso fue con la mañana, después salí a la calle a hacer unas compras después de comer, ¿vale? Entonces, me volví a aplicar protector solar, pero no te lo voy a contar con otro producto porque es el mismo, ¿vale? No te voy a contar cuántas veces utilizo cada producto, sino cuántos productos diferentes utilizo. Entonces, me volví a aplicar protector solar y me puse perfumito. Luego volví, y yo soy así, yo para salir a la calle no me maquillé, pero después volví para la casa y me maquillé. Porque quería grabar, entonces, pues así de fantástica. Soy que, ¿me podría haber maquillado antes e ir maquillada a la calle? Pues sí, pero no lo hice, pues mira, oye, la vida. Entonces, te voy a enumerar la cantidad de maquillaje que me puse, ¿vale? Empecé con una bruma para refrescar el rostro, prebase de párpados, sombra de ojos, delineador, máscara de pestañas, prebase de rostro, base de maquillaje, corrector, polvo para sellar, bronceador en crema, bronceador en polvo, colorete en crema, colorete en polvo, iluminador líquido que he mezclado con la prebase, iluminador en polvo, lápiz de cejas, fijador de cejas, lápiz de labios, barra de labios, gloss y fijador de maquillaje. También me puse hoy uñas postizas nuevas, me las puse antes de salir a comprar, así que bueno, contamos con el pegamento para uñas, también toallitas desmaquillantes para corregir cualquier error mientras me estaba maquillando y también para limpiar swatches cuando estoy grabando. Y luego esta noche, una vez que cene toda la vaina, me desmaquillaré, con lo cual utilizo básamo desmaquillante y después gel limpiador, pero ese no lo contamos porque es el que he utilizado antes, ¿vale? Que lo utilizaré de nuevo. Luego me meteré a la ducha y utilizaré champú, gel de ducha, crema de peinado, crema desenredante, crema acondicionante, como queráis llamarla, y aceite de almendras. Este producto de normal no lo utilizaría, pero me he propuesto gastarlo porque bueno, tiene tiempo conmigo y estoy utilizándolo cada vez que me ducho. Entonces, si lo estoy utilizando, lo estoy utilizando y hasta que se gaste, tengo que contarlo, ¿vale? Entonces, cuando ya me he duchado, aún dentro de la ducha y antes de secarme, me aplico el aceite de almendras. Luego que salga de la ducha, de nuevo pasta de dientes y luego me pondré este esfoliante labial de aquí, que lo tengo en el baño y lo utilizo cada dos o tres noches, así que hoy me lo pondré. Y luego me pondré un balsamito a los labios. Cada vez que me pongo el esfoliante de labios, que suele ser, ya te digo, un par de veces en semana, utilizo también este producto, que es un peeling químico suave. Y estos parches de aquí para los ojos, para la zona de la ojera, en conjunto con este contorno, ¿vale? Yo empapo el parche en este producto, que se quede bien, bien húmedo y me lo aplico. Y eso será como una horita, ¿vale? Luego, entre que te pones a ver cosas en el ordenador, que si editas un rato, tal y cual, antes de irme a dormir, que suele ser tarde, pues yo cojo y repito mi rutina de skincare, ¿vale? Si me la puse por la mañana, pues de nuevo por la noche. Entonces, de nuevo tónico, de nuevo contorno de ojos, de nuevo serum y de nuevo crema hidratante. Y luego, por último, me aplico mascarilla para los labios, para dormir con ella durante toda la noche. Y esa sería más o menos mi rutina. Te podría decir que utilizo más productos, pero no te voy a mentir, ¿vale? Podría decirte que utilizo crema corporal, pues mira, la utilizo una vez cada, qué sé yo, cada mes, cuando me acuerdo. No es algo que esté dentro de mi rutina, así como crema de manos, tampoco te lo voy a decir. O el tinte para el pelo, pero tampoco lo utilizo cada día. Estoy centrándome en productos que son de diario, ¿vale? Entonces, crema corporal, crema de manos, tinte y ese tipo de cosas no lo utilizo en mi día a día. O incluso en verano, que también utilizamos protector solar para el cuerpo. Yo no es un producto que utilice a diario, así que por eso tampoco lo cuento. Incluso autobronceadores. Si esta rutina la hiciera en verano, pues a lo mejor sí que te digo que lo utilizo, pero ahora mismo pues no. O también mascarillas para el pelo, que a lo mejor las utilizo, qué sé yo, cada dos semanas, tres, cada mes. Un poco cuando me acuerdo, no las suelo utilizar normalmente. Este maravilloso número de aquí, que es la suma de todos los productos que he utilizado durante el día de hoy. Ahora mismo no sé decirte cuáles son, porque estoy grabando el vídeo, pero en la edición te dejaré por aquí el conteo total, ¿vale? Ya te digo el número total de vídeos, pero estoy viendo simplemente el reguero que tengo aquí montado, ¿sabéis? Alrededor mía, con todos los productos que he utilizado, o mejor dicho, voy a utilizar hasta el final del día. Y es increíble, o sea, hay que ponerse a pensar en esto y decir, madre mía, o sea, ¿es necesaria tanta cosa? Cuando al final, como decía la chica del vídeo, no somos ni conscientes de los ingredientes que tienen las cosas. O tú te paras a mirar cada ingrediente de cada producto antes de comprarlo. Porque yo no lo hago. Pero bueno, simplemente pues este ha sido el vídeo, una reflexión para que nos demos cuenta de cuántas cosas nos echamos en la cara y en el cuerpo al cabo del día. Espero que te haya gustado un montón. Quiero que ahora tú me cuentes en la cajita de comentarios más o menos, pues si compartimos la lista, o si tú utilizas más cosas o menos cosas que yo, lo que tú opines me encantará leerte abajito. Y por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!